Una vez, un hombre llegó al Ashram de Gautemebude y se refugió. Después de pasar dos días solo, le dijo a Buda. Oh Buda, tengo algunas preguntas en mi mente, me gustaría saber las respuestas a estas preguntas de ti. Buda le dijo, dime, ¿qué pregunta tienes? El hombre dijo, no soy nada feliz en mi vida, siempre estoy muy triste, no hay felicidad en la vida. Quiero saber por qué me está pasando esto. Gauteme Buda dijo, primero dime la causa de tu dolor. ¿Cuáles son las causas exactas de su dolor y ansiedad? El hombre pensó en las palabras de Buda por un momento y dijo, ¿qué clase de pregunta es esa? Te pregunto y sin contestar me vuelves a preguntar. Buda sonrió y dijo, es tu dolor, debes saber cuáles son las causas de tu dolor. El hombre dijo, Buda, eres un profeta, puedes leer la mente, debes saberlo todo. Buda sonrió suavemente y dijo, es tu error, crees que otro te librará del dolor. Pero eso nunca sucede, solo tú puedes resolver tu problema. Soy como tú, la única diferencia es que no tengo confusión. El día que tu confusión interior termine, no necesitarás acudir a un Buda para resolver tu problema. ¿Alguna vez has observado las flores cuidadosamente? El hombre se sorprendió y dijo, ¿quién no ha visto flores? Buda dijo que la flor florecía como un pájaro por la mañana, florecía durante el día y terminaba por la noche. Si la flor hubiera sabido que terminaría en la tarde, la flor no habría florecido, al igual que si siempre piensas en el dolor, nunca serás feliz. Todavía hay muchas cosas en tu vida que pueden hacerte feliz para siempre, puedes sonreír y disfrutar la vida al máximo. Solo encontrarás la felicidad en la vida si sigues este camino. Puedo mostrarte el camino, puedo decirte el camino, pero tienes que caminar solo, solo así serás feliz en la vida. Al escuchar esto, el hombre se quedó en silencio por un momento. Después de pensar por un momento, dijo, pero Buda, no entiendo una cosa, es posible resolver todos los problemas de mi vida a la vez. Buda lentamente comenzó a decir, si alguien viene a ti y te dice eso, morirás en los próximos 10 minutos, no recordarás un problema como ese. Porque entonces solo pensarás en la verdad absoluta de la vida, que es la muerte. Te sentirás como, ¿qué sentido tiene pensar en los problemas? Me iré después de 10 minutos. Nunca pensamos que esta vida es fugaz, nuestros deseos se vuelven tan fuertes que aceptamos nuestra vida como inmortal. La felicidad y la tristeza en la vida no son permanentes, la causa de esa felicidad y tristeza es nuestro karma y nuestros pensamientos. El hombre estaba escuchando atentamente a Buda, dijo, entonces, debo seguir pensando que voy a morir. ¿Esto resolverá los problemas? Buda dijo, no, nunca pienses así, solo piensa que tu existencia en este mundo es incierta, y mientras eres allí, vive felizmente. Piénsalo con cuidado, todavía tienes muchas cosas que te hacen feliz. Vive con ellos, arregla tu mente, y procura que no haya confusión en tu mente. Todas las penas y dolores de la vida son causados por el deseo. Controla la mente, si puedes hacer que la mente sea tan simple como la de un niño, lograrás la felicidad eterna. El hombre preguntó, ¿cómo puedo controlar la mente? Gauteme Buda dijo, debes conocer la diferencia entre la felicidad y la tristeza. Tienes que entender qué es la felicidad para ti y qué es el dolor. La mente debe ser controlada para que no sea ni feliz, ni siquiera en la extrema felicidad, ni triste, ni siquiera en la extrema tristeza. Tienes que mantenerte firme en la posición media. Si analizas en la vida real, ¿cuáles son tus dolores, o cuáles son las causas de estos dolores? En última instancia, la conclusión es que la causa de todo dolor eres tú mismo y la mente te controla. Entonces, si puedes controlar la mente, el dolor terminará. Entonces Buda le dijo al hombre, si puedes hacer una pequeña cosa más, encontrarás que el dolor en tu vida se ha ido para siempre. El hombre dijo con gran entusiasmo, dime Buda, ¿qué debo hacer? Buda dijo, no hablarás con nadie durante los próximos dos días. Escribirás en una hoja de papel en el lugar solitario del ashram, pensando en tus penas y las razones de las mismas. Y escribe en otro papel, ¿qué felicidad te queda todavía y cuáles son las razones? No te apresures, tendrás mucho tiempo. Ve y piensa, piensa perfectamente. El hombre se inclinó ante Buda y caminó hacia el rincón apartado del ashram. Dos días después, regresó a Buda con muchos papeles. Buda dijo, primero, déjame escuchar el índice de tu dolor. El hombre comenzó a leer, primero, todos los hermanos de mi familia son ricos, pero yo soy pobre y estoy endeudado. Porque tengo miedo de actuar, descanso más que actuar, y siempre me comparo con los demás. Segundo, mis vecinos ahorraron mucho dinero, pero yo no pude. Las razones son primero, trabajé menos y gané menos dinero, pero gasté mucho dinero en malas compañías, así que no ahorré ni un centavo. Tercero, mi esposa ha estado enferma durante mucho tiempo. Yo soy el responsable de ello debido a mi negligencia, no la llevé a ningún médico y simplemente renuncié a la oportunidad. Y la verdad es que hay un deseo secreto en mi mente. Cuarto, me imagino felicidad ilusoria todo el día, y me preocupo y lloro porque no están satisfechos por falta de dinero. Y bebo alcohol todos los días para olvidar mi pena. Y de nuevo, soy el único responsable de esto. Sé que no puedo permitírmelo, pero quiero tenerlo todo. Incluso si no los tengo, puedo tener un día maravilloso y encuentro excusas para el alcohol y la embriaguez. Oh Buda, estos son mis cuatro dolores, y en la raíz de todos los dolores están mis acciones y mis pensamientos. Esta vez Gauteme Buda sonrió y dijo, bueno, ahora dime la lista de tu felicidad. El hombre respondió con mucho entusiasmo. Que soy feliz, y que tengo tanta alegría dentro, me acabo de dar cuenta por primera vez en mi vida en los últimos dos días, que mi lista de causas de la felicidad es tan larga que tardaré unas horas en terminar lectura. Buda sonrió y dijo, no sólo para ti, sino para todos nosotros, los casos son los mismos. Sólo perdemos un tiempo precioso de la vida pensando en las causas del dolor. De hecho, nuestra vida es un depósito de felicidad, paz y alegría. Bueno, no has leído la lista completa, lee algunos. El hombre comenzó a leer con gran alegría, la primera alegría es que ahora vivo en este mundo. Soy saludable y fuerte, tengo padres, una esposa e hijos. Como estos afortunados del mundo, tengo la mayor riqueza como el cariño de mis padres, el amor de mi bella esposa, la ternura de mi hijo y mi felicidad de ser padre. Puedo trabajar, estoy en forma y saludable, puedo mejorar mis ingresos haciendo cualquier trabajo, puedo satisfacer felizmente las necesidades de todos los miembros de la familia. Soy feliz porque puedo construir una familia feliz tanto como sea posible sin compararme con ninguno de mis vecinos y hermanos. Con la humanidad que nació en mí por tu gracia, puedo salir de mis malos hábitos y vivir en la paz eterna. Y la mayor alegría y buena fortuna es que he encontrado un lugar a los pies del Señor Gauteme Buda. Por tu gracia, mientras esté temporalmente en esta tierra, conoceré la verdad de la vida, me conoceré a mí mismo con una mente firme y me mantendré a mí mismo y a los demás en la bienaventuranza eterna. Buda dijo, vuelve con tu familia esta vez, renacerás hoy. Vive una vida de paz eterna con una mente firme. Si hay alguna ligera confusión en tu mente acerca de la vida, díte a ti mismo que la vida es demasiado corta y que no estoy aquí para ser un esclavo del dolor. Analice y descubra la causa del dolor y destruyalo inmediatamente. Solo entonces encontrarás la felicidad eterna, el gozo eterno. Gracias por ver el video.